Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se trata de una conferencia de prensa que realizaron esta tarde trabajadores estadísticos de la salud. Ellos son 2.500 a nivel nacional y anuncian que para mañana, en horas del mediodía, van a realizar piqueteos en diversos puntos. ¿Dónde trabajan ellos? En los centros de salud y en las instalaciones de la Caja del Seguro Social. Vamos con imágenes de la conferencia de prensa de esta tarde, cuando anuncian estas acciones a partir de mañana a las 12 mediodía. Si mañana ellos no tienen una respuesta por parte de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud, decretarán un paro de labores. Ellos realizan diversas funciones en estas instalaciones de salud, sin embargo, aseguran que poco a poco se han dicho sentir abandonados o que les están quitando funciones. Por ello, han presentado una serie de querellas y de reclamos ante la Corte Suprema de Justicia contra funcionarios del Ministerio de Salud y también de la Caja del Seguro Social. Vamos a escuchar declaraciones de los dirigentes. Adelante. A nivel nacional somos aproximadamente 2.500 funcionarios y estudiantes de un grupo considerable que también de una u otra forma se sienten afectados por esta situación, porque aquí no solamente se vulnera nuestro derecho al trabajo, sino que también se pone en riesgo nuestra existencia como disciplina en la República de Panamá. Las acciones a seguir son a partir del día de mañana iniciar con piqueteos al mediodía en sus instalaciones de salud y de no llegar a un término en el que podamos entender, en el que sintamos que nuestras garantías son conservadas y respetadas, pues entonces iniciar un paro de labores el miércoles 21 de marzo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me han presentado ante la Corte Suprema de Justicia una serie de recursos en su favor para que les permitan seguir trabajando. Ellos son cerca de 2.500 funcionarios a nivel nacional y mañana realizarán estos piqueteos en diversas instalaciones, entiéndase, centros de salud y también policlínicas de la Caja del Seguro Social. El trabajo que ellos realizan, ellos sí aseguran que no están en contra del avance, no están en contra de la tecnología, pero que se les permita seguir trabajando. Vienen sufriendo esta pérdida de sus funciones, pérdida de sus trabajos desde que entró en vigencia, por lo menos algunos programas como el Centro de Llamadas de la Caja del Seguro Social, que hace toda esa gestión, todo ese trámite, el tema también de los registros médicos, y que ellos aseguran también que hay algunos doctores que se extralimitan, así lo han dicho, de sus funciones, y toman las labores que a estos profesionales les corresponden, y es una labor que no corresponde a los médicos. Esta tarde se estuvieron en una reunión con el director general de la Caja del Seguro Social, el doctor Alfredo Martíz, quien les dijo que no tenía conocimiento de esta situación, pero que ya por lo menos hay una mesa de diálogo. Sin embargo, ya en Asamblea General han decidido continuar con sus acciones de fuerza, y por supuesto lo que no se descarta es un paro de labores. Así que estar pendientes mañana, y ya sería el próximo viernes que decretarían esta acción, en caso de que mañana no haya un nuevo acercamiento con el Ministerio de Salud. Vamos con usted, Iván. Adelante.